Cuando Naruto despertó al día siguiente, primero creyó que los eventos de la noche anterior no eran más que un sueño. Tenía todas las razones para considerar que acababa de tener una conversación con un hombre que debería estar muerto hace 50 años. Aún así, la conversación estaba fresca en su mente, especialmente la parte en la que el supuesto Nidaime Okage me contó sobre su alta capacidad de chakra y por eso, no podía realizar la mayoría de las técnicas que se enseñaban en la academia. Ese solo hecho hizo que Naruto esperara que lo que sucedió ayer no fuera solo un sueño. Si lo fuera, estaría muy decepcionado. Su día comenzó como de costumbre, con un desayuno de ramen. Se vistió rápidamente, sin preocuparse demasiado por las rutinas de higiene. La academia era la habitual con Iruka-sensei enfocándose en conferencias y Naruto haciendo todo mal. El maestro miró al niño con lástima, pero no lo corrigió de otra manera. El chico pensó en hablar de su problema de chakra con Iruka, pero pensó lo contrario. Naruto no tenía nada en contra de Iruka, pero por alguna razón, no confiaba en que el hombre mantuviera en secreto lo que hablaron. Demonios, Naruto no sería capaz de explicar cómo se le ocurrió su problema de alta capacidad de chakra. El pensamiento en sí se volvió humorístico. Contarle a Iruka sobre su reunión con Nidaime solo inspiraría al hombre a creer que Naruto estaba inventando cosas. Por lo tanto, soportó todo el tiempo de la academia. En el momento en que sonó el timbre, se fue lo más rápido que pudo. En poco tiempo, el niño exuberante llegó al lugar donde recordaba la última vez. Su sonrisa creció aún más ante el ruido de la cascada dentro de la cueva. Sin embargo, tan pronto como entró en la habitación con la cascada, Naruto se sorprendió al ver al Nidaime Okage sentado encima de la pequeña laguna. El hombre tenía los ojos cerrados todo el tiempo. Naruto sonrió al darse cuenta de que lo que pasó ayer no fue un sueño. Estaba a punto de correr y gritarle el ex Okage, cuando el hombre abrió los ojos y miró directamente al niño. Solo la mirada fue suficiente para que Naruto se estremeciera en el acto. Nidaime Okage se levantó de la laguna y caminó hacia su aprendiz. Ahora que estás aquí, vamos a empezar. Naruto asintió dócilmente mientras observaba al hombre acercarse con temor. Como me explicaste ayer, necesitas tutoría en múltiples campos. Control de chakras, shurikenjutsu, taijutsu, ninjutsu y genjutsu. Naruto bajó la cabeza avergonzado ante la lista de sus defectos, pero asintió de todos modos. Sin embargo, Nidaime frunció el ceño ante la vista. Lástima es una palabra que no disfruto particularmente. Es una emoción que solo te obstaculizará en el futuro, ya sea lástima por los demás e incluso autocompasión. Ayer me dijiste que nadie se molestó en enseñarte adecuadamente. Por lo que la razón por la que aún tiene que comprender los conceptos básicos se debe a una brecha en su enseñanza. Naruto parpadeó repetidamente, tratando de comprender de qué estaba hablando el hombre. Su confusión era evidente en su rostro. Nidaime soltó un suspiro una vez más. Este niño necesitaba un diccionario rápido. En términos simples, apestas porque nadie se molestó en enseñarte. Oh, sí, oye, podrías haber comenzado con ese sensei. Naruto mostró una cara de puchero típica de un niño a lo que Nidaime ignoró. No estaba bromeando cuando dije ayer que nos llevaría tres meses cubrir todo. Ahora, el tiempo es esencial aquí, así que comencemos. Primero, ¿puedes explicarme qué es el chakra? Oh, chakra es lo que usamos para el ninjutsu, ¿verdad? Nidaime se quedó allí esperando por más, pero frunció el ceño cuando el chico dejó de hablar. Oh, entonces, desde el principio, tienes razón en parte, pero eso no es lo que pregunté. El chakra es esencial incluso para la técnica más básica. Consiste en mezclar la energía física presente en cada célula del cuerpo y la energía espiritual obtenida de la mente. No te preocupes por memorizar esto, ya que lo cubriremos a lo largo de su entrenamiento. Naruto asintió con un suspiro de alivio. El hombre sonaba igual que Iruka-sensei y, francamente, estaba empezando a desconectarse. Es importante que entiendas esto en un sentido práctico, no solo la teoría. Ninjutsu requiere más energía física y menos energía espiritual, mientras que Genjutsu requiere más energía espiritual que energía física. Ahora enfocaremos una gran cantidad de tiempo en el control de tu chakra. Nidaime ignoró una leve protesta del chico y continuó. Hay muchos ejercicios adecuados para aumentar el control de los chakras, siendo el más fácil el ejercicio de equilibrio de las hojas. En tu caso, sería casi imposible, considerando tu gran capacidad de chakra. Así que es por eso que quemé la maldita hoja cada maldita vez. Estúpido Iruka-sensei por no decirme esto. Precisamente por esta razón, comenzaremos con un ejercicio más intensivo de chakra, en mi opinión, a la altura de su callejón. Se llama escalar árboles. Nidaime caminó tranquilamente hacia las paredes de la cueva y colocó un pie en la pared y luego el otro. La boca de Naruto comenzó a babear mientras el hombre caminaba tranquilamente por la pared, como si estuviera caminando por el suelo. Para realizar este ejercicio, debes concentrar el chakra en las plantas de los pies, usando el signo del ariete y luego comenzar a subir. Si la corriente de chakra es demasiado débil, perderás el equilibrio y caerás. Si es demasiado fuerte, entonces, serás empujado desde la pared y caerás también. Según mi estimación, te llevará una semana dominar este ejercicio, pero cuando lo hagas, el ninjutsu y otras técnicas orientadas a los chakras serán mucho más fáciles. Ahora ponte a ello, Nidaime vio a Naruto formando el signo de la mano y luego el aura azul alrededor de sus pies. Ya se dio cuenta de que era demasiado, pero siguió observando al chico intentar realizar el ejercicio. Como esperaba, el mocoso dio un par de pasos antes de que el área, en la que pisó su pie, explotara al contacto. Naruto cayó dentro de la laguna con un chapoteo. Usaste demasiado chakra. Inténtalo de nuevo, la segunda vez fue demasiado débil y Naruto resbaló y cayó una vez más, maldiciendo al hombre por caer una vez más. Naruto intentó el ejercicio durante dos horas completas, pero fue en vano. Lo máximo que consiguió fue subir 10 escalones, antes de resbalar. Pasemos a otra rama de las artes shinobi. Intenta el ejercicio de escalar árboles cada vez que puedas, incluso dentro de tu casa. Ahora, comencemos con shuriken jutsu. Ahora el interés de Naruto alcanzó su punto máximo. Coge un par y tiramelos. Naruto agarró todo su lote de shuriken, antes de darse cuenta de lo que el hombre le pidió que hiciera. Pero, ¿y si te lastimo, sensei? No hay un objetivo que pueda usar. La pregunta absurda resonó en su oído y una vena se le reventó en la frente. Niño, si lograste golpearme, entonces no habría vivido tanto como lo hice. Ahora deja de perder el tiempo y haz lo que te digo. Niraime se quedó allí con los brazos cruzados mientras Naruto apuntaba el proyectil y los lanzaba. Eran cuatro en total, ninguno estuvo ni siquiera cerca de ser considerado una amenaza para un shinobi de nivel geni. Niraime solo podía imaginar lo que pensaría su hermano mayor al ver el daño que los maestros le hicieron a este niño. Naruto tendría suerte si lograba graduarse sin la ayuda de Niraime. Sacando eso de su mente, Tobirama analizó cada movimiento de Naruto para identificar exactamente que estaba haciendo mal. Naruto parecía estar usando la mano derecha, pero notó que el movimiento de la muñeca era demasiado rígido. Normalmente, este error se corregiría de inmediato, pero Tobirama dejó de preguntarse por eso. Era obvio en este punto que a Naruto se le había negado deliberadamente el entrenamiento adecuado. Tranquilamente, Tobirama se paró junto a Naruto mientras le enseñaba la forma correcta de lanzar el proyectil. La segunda vez, el niño mostró más habilidad, pero aún no estaba lo suficientemente cerca para ser considerado una amenaza. Practica hasta que te duela la muñeca. Antes, Naruto bebía como un niño, porque siempre fallaba. Ahora, sin embargo, era diferente. Ahora sabía lo que estaba mal y practicó mucho. Tobirama vio al niño lanzando su shuriken una y otra vez con el ceño fruncido. Podía ver que el chico tenía talento. Todo lo que tomó fue un solo consejo. Supuso que para el final de hoy, Naruto lograría apuntar el shuriken directamente hacia él. Sin embargo, el objetivo de hoy era que cubrieran todos los campos para que Tobirama pudiera explicar lo que quería de Naruto. Incluso si el niño lograba dar en el blanco, seguiría practicando hasta la maldita perfección. Fue así como Tobirama solía entrenar a Hiruzen y a los demás y ver los resultados. Dos horas más tarde, Naruto se estremeció de dolor, después del lanzamiento, mostrando el final del ejercicio de hoy. Una cosa que Naruto no mencionó fue su habilidad con respecto a las señales con las manos. Era imperativo que el niño realizara la secuencia de señas con las manos a la perfección, o de lo contrario la técnica es defectuosa. Naruto, ¿conoces los 12 signos de las manos? El chico levantó la vista ante la pregunta y luego jugueteó un poco con la mano, mostrando incomodidad. Sí, lo hago, pero tardo demasiado en hacerlo. Los profesores me dijeron que nunca sería un buen shinobi por eso. Por supuesto que sí, reflexionó Nidaime. Sabes que las señas manuales se usan para realizar muchos ninjutsu y genjutsu. A través de los sellos manuales, puedes manipular la cantidad exacta de chakra para realizar una técnica, por lo que la secuencia debe realizarse sin un solo error. Estaremos trabajando en diferentes secuencias de sellos de mano para que practiques a lo largo de nuestro entrenamiento. Comenzaré con la secuencia de dos manos y continuaré mientras doy fe de que los realizaste a mi gusto, entendido. Naruto asintió con una sonrisa, ganándose un asentimiento de Tobirama, seguido de una sonrisa depredadora. Naruto seguro tenía resistencia para quemar. Ahora, sigamos adelante. El siguiente tema es taijutsu. Te enseñaré mi estilo. Se centra en la agilidad y los golpes precisos pero también poderosos. Necesitamos adaptar tu cuerpo también, así que haremos algunos ejercicios físicos. También. A Naruto le pareció extraño que Tobirama sonriera de manera diferente, casi con maldad. El chico tragó saliva de inmediato. Cuando la noche se acercó afuera, Tobirama vio al niño tirado en el suelo, su cuerpo dolía por todo el lugar. No pudo evitar sonreír cuando vio la mirada de pura felicidad en el rostro de Naruto. ¿Pareces estar divirtiéndote allí, mocoso? No te tomé por un masoquista. ¿Un qué? El estado de ánimo de Tobirama inmediatamente se apenó. Eso le llevaría un tiempo arreglarlo. No importa, necesito explicarte algo importante, así que presta atención. Naruto miró al hombre y tomó asiento con esfuerzo. Nunca antes había estado tan cansado. Considerando que arreglaremos muchas de tus debilidades, con el tiempo, otros verán que estás mejorando. Naruto sonrió ante eso, pero Tobirama no lo hizo. Si tu crecimiento está siendo saboteado, como me dijiste, entonces sin duda sospecharán cuando comiences a mostrar una mejoría. No muestres todo lo que aprenderás conmigo o atraerás demasiada atención no deseada hacia ti. Es mejor que muestres a tus maestros lo suficiente para estar en el medio de tu clase. Naruto miró con duda de que estaba hablando el nidaime. Pero quiero que vean que yo también soy capaz. Tobirama entrecerró los ojos con ira por el comentario. Estás entrenando para convertirte en un shinobi, mocoso, no en un payaso de circo. Nunca muestras todo lo que puedes hacer en una pelea a menos que, sea en una situación de vida o muerte, en el momento en que lo haces, pierdes tu ventaja sobre el enemigo. Tobirama tenía los brazos cruzados mientras hablaba con total autoridad. El chico no pudo evitar imaginar a Tobirama en el lugar del anciano. Ciertamente, el anciano nunca había hablado así, al menos no que Naruto hubiera visto antes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Naruto asintió con resignación al final. Realmente quería mostrar sus habilidades, pero nidaime había ayudado más en un día que la academia durante toda su estadía. Bien, ahora vete a casa y descansa. Mañana haremos todo de nuevo hasta que lo domines todo. A Naruto le dolía todo el lugar y simplemente se giró hacia la salida, cojeando. Era bueno que la cueva estuviera cerca de su apartamento, de lo contrario, Naruto hubiera preferido desmayarse allí mismo, frente a su maestro. Su cuerpo dolía en lugares que nunca supo que existían ya a pesar de todo. Podía sentir su mejora, solo por un día bajo la tutela de nidaime. Solo podía imaginar cuánto más fuerte se volvería en el futuro. Tres meses después. Otra vez, ordenó Tobirama a su pupilo una vez más cuando vio una falla en uno de los katas de Taijutsu que Naruto realizó. La ropa del niño estaba hecha jirones y su rostro empapado en sudor. Aún así, Naruto fue implacable en su entrenamiento, realizando todo con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ya puedes descansar, el niño le asintió a su maestro y tomó asiento cerca de la laguna para refrescarse un poco. Como dije cuando comenzamos, en tres meses logramos corregir todos tus defectos. Tu shurikenjutsu ahora está en un nivel genin y lograste lograr el siguiente ejercicio de control de chakra conocido como caminar sobre el agua. Con eso, lograste realizar los tres ninjutsu requerida por la academia, a pesar de que creo que mi hermano mayor se está revolcando en su tumba en este momento. Con estándares de tan bajo nivel Naruto llegó a saber mucho sobre el hombre conocido como Nidaimeokage de Konohagakure. Cuando Naruto le explicó los requisitos para graduarse, Tobirama se mortificó. Dijo que cuando su hermano fundó la academia, los requisitos de la academia eran al menos tres veces más difíciles. Además, Naruto aprendió que Tobirama valoraba la perfección. Como estaba diciendo, tu taijutsu ha mejorado mucho desde esa monstruosidad que mostraste hace tres meses. Naruto asintió con una sonrisa radiante. El hombre prometió y el hombre cumplió. Muchas gracias, Tobirama sensei. El hombre en cuestión asintió con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Tus habilidades prácticas ahora son adecuadas para que podamos intensificar tu entrenamiento, pero primero deseo preguntarte cómo te está yendo en otras materias. A lo largo de los tres meses, cuando Naruto se agotaba por la gran carga de trabajo, Tobirama continuaba para poner a prueba su mente. Al principio, el niño se quejó, pero Tobirama lo silenció al afirmar que el chakra es una mezcla de energía física y energía mental. Por lo tanto, era importante entrenar la mente como el cuerpo. Por lo tanto, Naruto fue instruido en historia, geografía y estrategia, así como en otros temas relacionados que el niño necesitaría en el futuro. Por supuesto, Nidaime no pudo enseñarle a Naruto sobre el reinado de Sandaime y Yondaime, ya que él estaba muerto antes de eso. Debido a esto, a Naruto le costó un poco aprender esos periodos en la academia. Aparte de esta desventaja, sin embargo, el niño la educación de Sandaime mejoró, para deleite del Sandaime Okage. Como instruyó Tobirama, Naruto ascendió en la clasificación de la academia, ahora de pie en el medio de la clase. En este momento estoy en el medio, estoy teniendo problemas académicos y estoy mejorando en Taijutsu, Ninjutsu y Shurikenjutsu. Tobirama se aclaró la garganta y Naruto terminó de hablar. No mostrarlo todo como dijiste. ¿Estás observando a tus maestros y compañeros como dije? Naruto asintió, recordando como Tobirama siempre le decía que observara su entorno todo el tiempo. El hombre también le enseñó a Naruto cómo mantener su observación sin dejar que se notara. Fue difícil para Naruto, porque el niño era demasiado exuberante para su propio bien, a pesar de atenuarlo un poco, debido a su interacción con Nidaime. Según Tobirama, Naruto necesitaba mostrarse distante de todo mientras usaba solo sus ojos y oídos. En teoría, era fácil. Para un niño hiperactivo con la capacidad de chakra de un Hounin, no tanto. Eventualmente corrigió algunas cosas, lo que le permitió mantener su enfoque sin alertar a los maestros de los otros estudiantes. Por supuesto, un Hounin lo detectaría fácilmente. Mizuki-sensei seguramente parece que quiere matarme mientras duermo. Iruka-sensei está complacido con mi mejora. Los demás son iguales, supongo. Sasuke es el mismo de siempre, el bastardo melancólico cree que es Kami encarnado. Tobirama no se sorprendió, ya que todos los Uchiha tienden a creer que son dioses debido a sus preciosos ojos. El Nidaime Okage se sorprendió, un día, cuando sintió que el clan Uchiha moría uno por uno. Se sorprendió más cuando sintió la presencia de dos Uchiha que sobrevivieron a la matanza. En uno de ellos, Tobirama incluso sintió rastros del chakra de su hermano, pero era bastante débil. Aparte de eso, Tobirama teorizó que la decisión de exterminar al clan Uchiha no fue exactamente un movimiento que haría. A pesar de sus quejas con el clan, el clan Uchiha actuó como elemento disuasorio de los avances de otras aldeas. Sin ellas, si su suposición era correcta, entonces Hiruzen fue quien supervisó esta manera. Un clan tan importante como el Uchiha no se extinguiría por capricho. En ese momento, viendo que ahora tienes un conocimiento firme sobre tu chakra y tus habilidades físicas, seguiremos adelante y nos centraremos más en el chakra. Hay una razón por la que sigo repitiendo la definición de chakra para ti, mi aprendiz. Chakra es la mezcla entre energía física y espiritual o mental. A través de los sellos manuales que ahora logras realizar a mi gusto, puedes moldear el chakra para realizar ninjutsu y genjutsu, así como otros en los que no me centraré en este momento. La próxima fase de tu entrenamiento incluirá control avanzado de chakra, entrenamiento adicional en taijutsu, ninjutsu y disipación de genjutsu. Estimo que nos tomará el resto del año cubrir todo. Naruto miró con curiosidad al hombre por un momento. ¿Por qué más control de chakra? Pensé que caminar en el agua era el último nivel y ¿por qué no puedo aprender técnicas de genjutsu? Niraime frunció el ceño a lo que Naruto llegó a entender de otra manera. Cuando comenzaron a entrenar, cada vez que Tobirama fruncía el ceño, Naruto entendía la ira del hombre hacia él. Más tarde, el niño se dio cuenta de que el ceño fruncido era simplemente la incomodidad del hombre por tener que repetirlo. A pesar de todo, el chico tenía curiosidad y muy bien podía culpar al hombre frente a él por permitirle tener curiosidad. No recuerdo haber dicho que caminar sobre el agua era el último nivel de control de chakras. De hecho, hay otros dos, que son más avanzados. El siguiente, que estarás aprendiendo y practicando durante el resto del año, es el técnica de flotación de kunai. El ejercicio consiste en enfocar grandes cantidades de chakra a través de tu mano y levantar un kunai usando solo tu chakra. Te lo explicaré más detalladamente, así que no pongas esa cara, es molesto. Naruto sabiamente se detuvo y asintió temeroso. A pesar de que el hombre no tenía mucho chakra, aún podía controlar el agua como nadie más. Esos látigos de agua duelen como el infierno. El último ejercicio está reservado para los shinobi cuyo control de chakra debe ser 100% como los ninjas médicos y los especialistas en genjutsu. Ya que nunca te convertirás en uno de ellos, no lo haré. No pierdas el tiempo explicándotelo. Ahora, para su segunda pregunta, su capacidad de chakra y control de chakra no son suficientes para que pueda realizar genjutsu. Sin embargo, reconocer y disipar el genjutsu es de suma importancia, considerando que es una debilidad que el enemigo explotará. Normalmente, un shinobi con grandes reservas de chakra es débil contra las técnicas de genjutsu. Está bien, entiendo un poco, quiero decir, el rostro de Naruto ahora se transformó en uno de pensamiento profundo. Tobirama entendió que eso sucedió cuando se dio cuenta de repente en la mente de su aprendiz. ¿Qué es? Naruto levantó la vista de sus dudas internas, pero su rostro todavía estaba contemplando algo. Esa última parte cuando dijiste que las personas con gran capacidad de chakra son débiles contra el genjutsu. Muchas veces, Iruka-sensei me regañaba por no responder las preguntas como debería. Dijo que en una pregunta de historia sobre el Sandaimeokage, yo tenía en cambio, escribí los países que limitan con el país del fuego. Traté de explicarle que respondí correctamente, pero él no quiso escucharlo y me falló en su lugar. Tobirama frunció el ceño ante eso, teorizando sobre lo que debe haber sucedido. Aún así, cuando llegó a la conclusión, pensó en las razones por las que un maestro iría tan lejos solo para sabotear el crecimiento de Naruto. Esta vez, no fue por odio al Kyuubi, sino por una intención abierta de poner en peligro el futuro de Naruto. Esto en sí mismo constituía un problema. Como sabes, Naruto, el genjutsu es el arte de crear ilusiones, pero esa no es la definición del arte. El genjutsu consiste principalmente en interrumpir el sistema de chakras del enemigo, para hacerle creer que está viendo o sintiendo algo que no es real. Naruto asintió al escuchar al hombre explicar esto antes. Ahora, con eso en mente, tu maestro bien podría haberte puesto bajo la ilusión de que estabas respondiendo una pregunta diferente a la que se muestra en el papel. Los ojos de Naruto se abrieron de inmediato y su boca estaba abierta. Hiruka-sensei no haría eso, seguro. Debe ser Mizuki-teme. A lo largo de estos tres meses, Tobirama le dio las respuestas que siempre enhelaba. Después de que se dieron todas las respuestas, el chico se sintió como una mierda. No pierdas el tiempo sintiéndote miserable por esto. No puedes esperar saber estas cosas en este momento y se espera que un estudiante de la academia siga las enseñanzas del maestro. Naruto asintió ante las palabras de su maestro, sabiendo que Tobirama no se preocuparía por situaciones triviales. Como estos. Naruto soltó una risita ante eso último. Tobirama disfrutó hablando con sarcasmo. Necesitarás técnicas que se adapten a tu estilo de lucha. En mi opinión, aprender algo que nunca usarás en una batalla es una pérdida de tiempo y esfuerzo. ¿Qué pasa con el ninjutsu elemental? Tobirama no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo. Eso vendrá después, chico. Primero, debes comprender y controlar mejor tu chakra, así como memorizar los principios del ninjutsu en el campo de batalla. El ninjutsu elemental es demasiado avanzado y ningún aprendiz mío intentará algo en lo que no sea un maestro. Naruto asintió mientras continuaba con su práctica de taijutsu del día. Después de todo, la próxima fase de su entrenamiento comenzará mañana. Al día siguiente. Según las instrucciones de Tobirama, Naruto tenía un pequeño cambio en su guardarropa. Nada importante, ya que atraería una atención no deseada. En lugar de su mono, Naruto se quedó solo con los pantalones y optó por una camiseta marrón. Como la gente todavía podía ver un naranja brillante, nadie pensó mucho en ello. El genin en entrenamiento hizo su rutina en la academia, desempeñándose ligeramente peor que sus capacidades totales. Sin embargo, para los ojos entrenados del clan Nara, Naruto necesitaba cubrir sus huellas un poco mejor. A pesar de ser problemático, Nara Shikamaru lo miró por el rabillo del ojo. Hace un mes, notó una ligera diferencia en el comportamiento de Naruto. Otros ni siquiera pestañearon, pero el pequeño genio sabía que algo andaba mal. Naruto era el último muerto de su clase. No mostró actitud para la mayoría de las tareas. Sin embargo, el cambio fue sutil. Duraría 10 segundos más en la práctica de Taijutsu. Golpearía el objetivo Shuriken Ikuna y dos veces cuando antes los fallaba a todos. Incluso en lo académico, el chico mejoró, también de manera sutil. Para el ojo inexperto, todo esto no mostró más que una ligera mejora. Tenía que pasarle a todo el mundo, después de suficiente tiempo. Sin embargo, la semana pasada, su desempeño mejoró una vez más, esta vez alcanzando 4 Shuriken y 3 Kunai. El padre de Shikamaru siempre decía que el intelecto de su clan estaba por encima de los demás y que Shikamaru debería aprender a confiar en su intelecto. Después de pasar tiempo observando al niño rubio, Shikamaru llegó a una conclusión. Naruto era más hábil que lo que mostró en la academia. Claro, Shikamaru hizo lo mismo, mostrando el esfuerzo suficiente para pasar, pero no esperaba que el payaso de la clase hiciera lo mismo. Ahora que lo pienso, ahora el genio de Nara estaba perdido. No sabía si Naruto hizo esto desde el principio. Mientras observaba a Naruto lanzar Kunai, pudo ver que el niño deliberadamente arrojó un par fuera del objetivo. Como de costumbre, los demás se rieron de él, ya sea los que anotaron menos que él. Normalmente, lo que seguiría sería Naruto gritando al resto que algún día sería Okage. Sorprendentemente, el tipo problemático simplemente se encogió de hombros y caminó hasta el final de la fila, pero Shikamaru pudo ver una leve sonrisa en su rostro, una contenta. Shikamaru resolvió confrontar al niño sobre este comportamiento reciente. Cuando llegó el descanso, el heredero de Nara buscó a Naruto, pero no pudo encontrar al maldito niño por ninguna parte. Por lo general, era tan fácil encontrarlo debido a su horrible mono naranja. Eso en sí solo sirvió para aumentar la curiosidad de Shika. Dejó la búsqueda cuando su mejor amigo, Chouji, apareció ofreciendo algunas papas fritas. Luego siguió al amigo gordito a una pequeña mesa mientras comenzaban a hablar de algo. Naruto miró hacia abajo con el ceño fruncido, sentado en la azotea del edificio de la academia. Naruto vio que Shikamaru se dio cuenta de sus acciones y decidió evitar confrontaciones directas. Tobirama-sensei dijo que Naruto debería tener cuidado con los miembros del clan Nara. En su opinión, eran demasiado inteligentes para su propio bien, sin mencionar que a veces eran bastante entrometidos. A pesar de todo, Shikamaru no era la razón por la que Naruto estaba en el techo en este momento. Estaba más bien allí por la vista de toda la ciudad, así como de los bosques que protegían el pueblo. También podía ver los borrones ocasionales que viajaban a través de los tejados. Debido al entrenamiento de Tobirama, Naruto se volvió más experto en detectar movimientos. Seguía los borrones y los miraba con envidia. Naruto todavía visualizaba el objetivo principal, pero se volvió más realista después de sus conversaciones con Niraime. Convertirse en Okage significa que tu fuerza y habilidad están fuera de toda duda, incluso para la élite de Konoha, dijo Tobirama. No solo eso, sino que el Okage necesitaba tanta experiencia como fuera posible para tomar las decisiones correctas y necesarias. La única forma de que Naruto alcanzara ese objetivo era escalar todas las posiciones posibles en la jerarquía Shinobi. Un gol tras otro, concluyeron él y Tobirama. Cuando terminó la academia, Naruto hizo lo mismo que siempre hacía justo después de la escuela, reuniéndose con su sensei para su nuevo régimen de entrenamiento. Los demás miraron su espalda fugaz y se preguntaron a dónde se escapaba ese niño todos los días. Sin embargo, la repentina falta de bromas fue una señal bienvenida para todos. Ninguno de la población civil lo disfrutó y seguramente, dentro de la cueva, tan pronto como Naruto entró en la cueva, fue asaltado con látigos de agua. Entre cerrando los ojos ante el repentino ataque, Naruto enfocó chakra a través de sus pies y evadió los ataques. Un kunai ya estaba en su mano derecha, mostrando su conciencia de batalla. Se concentró en el entorno por un momento, antes de saltar, solo un fuerte torrente de agua vino volando hacia él desde la derecha. Tan pronto como aterrizó en el suelo, Tobirama estaba de pie detrás de él con los brazos cruzados. Si yo fuera el enemigo, entonces estarías muerto ahora mismo. Naruto soltó un suspiro y asintió mientras se giraba para encontrarse con su sensei. ¿Te importaría explicar lo que acabo de hacer? Naruto miró perdido, como el hombre esperaba. Ayer dije que un especialista en ninjutsu sabía cómo usar mejor sus técnicas contra un oponente. A través de técnicas de agua específicas, logré atraerte justo donde estaba posicionado, dejándote inútil contra el golpe mortal que seguiría, si yo fuera tu enemigo que es. En la siguiente parte de tu entrenamiento, te enseñaré cómo hacer lo mismo que hice yo. Recuerda esto, una batalla solo se gana cuando logras controlar el campo de batalla. Naruto asintió con resolución ante las palabras de su sensei. Ahora, procedamos. Con Hiruzen. Dejando escapar un suspiro de cansancio, Hiruzen, el sandaime o kage, se masajeó lentamente la muñeca derecha por haber firmado demasiados formularios hoy. El hombre sintió que cada hueso dentro de su cuerpo protestaba contra la embestida provocada por el interminable papeleo. Hiruzen pensó que se concentraría en otra cosa en su lugar. Fumar su pipa y beber un poco de té no lo ayudó mucho en estos días. Necesitaba encontrar un nuevo sucesor y rápido. Agarrando su bola de cristal que todo lo ve, Hiruzen trató de localizar a un Uzumaki Naruto. Hiruzen recibió maravillosas noticias de Hiruuka de que el niño ha mostrado una mejoría, lo que significa que la conversación que tuvo con el niño hace tres meses dio sus frutos. Sin embargo, ahora que lo pienso, tres meses también fue su última conversación. A decir verdad, Hiruzen no vio el paquete de energía corriendo. Sin embargo, la pelota estaba tardando demasiado en localizar al niño, lo que preocupó a lo kage. Según Hiruuka, Naruto no se perdió ninguna de las clases, lo que significaba que el chico no se había perdido. Aún así, no debería tomar tanto tiempo para que la bola de cristal localice el paquete naranja de alegría. Hiruzen detuvo la técnica de la pelota después de un rato, claramente molesto por no poder encontrar a Naruto por ningún lado. Estaba a punto de enviar a alguien a investigar cuando sus antiguos compañeros de equipo y asesores entraron en su oficina para su reunión. El o kage decidió ver cómo estaba al día siguiente en la academia. En este momento, necesitaba resolver el problema que surgió debido a la masacre de Uchiha. Hiruzen no sabía que ni Daime o kage sabía exactamente cómo funcionaba la pelota y sabía cómo bloquear su vista. Con Naruto, el entrenamiento comenzó con su nuevo ejercicio de control de chakra y, como esperaba Tobirama, Naruto no lo estaba haciendo muy bien. Consistía en flotar un kunai utilizando únicamente el chakra de la mano. Demasiado chakra y el kunai saldría volando. Demasiado poco y no dejaría la mano de Naruto. Como era de esperar, Naruto sobrecargaría el chakra y dispararía el kunai. Las primeras veces fue bastante divertido ver al niño de 9 años gritar de miedo al kunai volador. Cuando terminó el día, Naruto sintió la inmensa fatiga de tratar de controlar su chakra hasta tal punto. Se las arregló para lograr la cantidad necesaria para sostener el kunai, pero el proyectil solo se mantuvo en el aire durante unos 2 segundos. Tobirama fijó un objetivo parcial de 1 minuto y 10 minutos como objetivo final. Como dije antes, te llevará tiempo dominar este nivel de control. Ahora, te contaré algunas técnicas de ninjutsu que te ayudarán inmensamente. A pesar de respirar con dificultad y estar tirado en el suelo, Naruto mostró una sonrisa determinada. La primera técnica favorece la agilidad y te ayudará en tu taijutsu. Se llama Shunshin, técnica de parpadeo corporal. Este ninjutsu es una técnica de movimiento de alta velocidad, que te permite moverte de cortas a largas distancias a una velocidad casi imposible de rastrear. Tobirama ya podía cortar el vértigo de Naruto con un cuchillo. El próximo que aprenderás es Fukumiari, técnica de la aguja oculta. Como sugiere el nombre, a través de esta técnica, puedes lanzar agujas a tu oponente usando tu boca. La mejor cualidad de esta técnica es que el enemigo nunca sospechará de ella. El rubio mostró su disgusto por la descripción, pero como de costumbre, Tobirama ignoró. La siguiente se llama Dokuhiri, técnica de niebla venenosa. Consiste en emitir una niebla venenosa a tu oponente. Esta técnica es perfecta para múltiples oponentes y también para cuando necesitas escapar. El estúpido enemigo intentará atravesar la niebla, solo para inhalar todo el veneno. El que tiene las agujas escondidas a un lado, tráelo a Tobirama sensei. Nidai me sonrió al niño. De hecho, era un masoquista de formación. Hay otra técnica que tengo la intención de enseñarte que es mi creación. Te servirán muy bien tanto en el reconocimiento como en la lucha contra múltiples oponentes. Se llama Kagebunshin, técnica del clon de la sombra. Ahora, sé lo que dirás, así que guarda esto no es como la técnica Bunshin normal, en primer lugar, porque se necesita más chakra para realizarla. La técnica Bunshin normal es una ilusión, mientras que el clon de la sombra es un ninjutsu. De hecho, crearás una réplica idéntica de ti con su propia capacidad de chakra y movimientos. Sin embargo, lo mejor de todo es que el clon que creas puede aprender tanto como tú. Además, todo lo que aprenda se te transferirá a ti. Espero que tu cerebro pueda procesar la implicación de aprender este particular técnica, ¿no? Naruto estaba extasiado en este punto, con esta técnica, podría duplicar su tiempo de aprendizaje e incorporar más habilidades a su repertorio. Solo esta charla fue suficiente para darle más energía. Como dije antes, tráelo a Tobirama Sensei, HN, haré lo que cumplas, también, te enseñaré cómo detectar y disipar genjutsu. Explicaré el concepto a lo largo de esta próxima fase de entrenamiento. Ahora vete a casa. El chico asintió mientras se levantaba y se iba. Tobirama miró la espalda de su aprendiz, antes de volverse hacia el pergamino y desaparecer. Su presencia se debía únicamente al chakra de Naruto bombeando constantemente el sello, por lo que no podía darse el lujo de ser descuidado, o su legado se perdería para siempre. El solo pensamiento lo hizo reflexionar. Necesitaba hacer planes de contingencia y rápido. Gracias. Gracias.